Vamos a hacer uso de la tecnología, vamos a conectarnos vía Zoom con nuestro tercer invitado de la mañana de hoy. Se trata de William Méndez, candidato a la alcaldía de San Cristóbal, por el partido COPEI. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Primera Página. Bueno, muy buenos días. Gracias a Primera Página y a Globusión por esta gran oportunidad. Acá desde San Cristóbal, Estado Táchira. Así es, bueno, queremos conocer un poco cómo se encuentra este municipio, esto de cara, que tan solamente quedan pocos días para la contienda electoral. Además, saber cómo se encuentra también la denuncia que había hecho hace unos días sobre presuntamente observación, persecución de algunas personas a través de algunas actividades que usted estaba realizando. Bueno, mire, eso está en la Fiscalía, esas averiguaciones y esta denuncia que hicimos ante la Fiscalía y el Ministerio Público, entre otros organismos del Estado, pues está en proceso. Esto es sumarial y, bueno, nosotros dimos algunos nombres, perdón, algunos números telefónicos de las personas que me estaban extorsionando y de las personas que me estaban haciendo un seguimiento durante algún tiempo para que yo renunciara como candidato a la alcaldía del municipio de San Cristóbal. Aquí prácticamente sabemos quiénes son, que han utilizado este modo operante de persecución y de amedrentamiento de un grupo de escopeyanos que no les gusta mi candidatura y así lo hicieron en el año 1012. Cuando yo fui candidato a la gobernación del Táchira, bueno, me vincularon como miembro que me estaba financiando el gobierno nacional. En fin, pintaron algunos grafites en la ciudad y hoy en día utilizaron el mismo proceso, pendudablemente que aquí la gente no les creyó. Saben mi trayectoria como futbolista del Estado Táchira, una de las glorias deportivas del Táchira y del país. Y aparte de eso, fui el mejor gerente, el mejor alcalde que ha tenido en toda su historia en estos 22 años de democracia en el San Cristóbal y el Estado Táchira. Así que esa es una artimaña que ha utilizado el actual alcalde con un grupo de, yo digo, delincuentes que se involucran en la política para tratar de dañar la reputación y el honor que tengo en el Estado Táchira y en el país. Candidata, porque cree usted que fue el mejor alcalde del municipio de San Cristóbal, como bien usted lo dice, además, que realmente lo hace usted merecedor de participar en estas elecciones y de ganar estos comicios. ¿Cuál es su plan de gobierno? Bueno, sí, yo creo que a William Méndez lo conocen y digo que el que conoce a William Méndez por sus obras lo reconoceréis. Yo creo que no hay ningún alcalde que haya hecho más obras que yo en la historia, más de 2.800 obras hicimos en nuestros dos periodos, 2004, 2004, 2008. Es tan así que tenía la opción de ser el gobernador en el año 2009 para las elecciones gobernadoras del 2009 y el gobierno me inhabilitó para que no participara. Así que tengo obras de envergadura y hoy estoy recogiendo, estoy recorriendo estos barrios y urbanizaciones de San Cristóbal y la aceptación ha sido al 100%. Hasta los mismos chavistas reconocen nuestra labor y por eso es que este 21 de noviembre William va a ser electo como nuevo alcalde de la ciudad de San Cristóbal. Nos dice que ha realizado más de 2.000 obras durante esos dos periodos de gestión, pero nace un nuevo periodo para los gobernantes en Venezuela a partir de este 21 de noviembre. ¿Qué haría usted o qué piensa hacer usted para mejorar la calidad de vida de estos habitantes considerando cuáles son sus mayores dificultades y prioridades? Bueno, yo creo que uno como gerente hay que tratar a las alcaldías como una empresa privada y así lo hice yo en nuestros dos periodos. Indudablemente que la dificultad económica nos afecta en el parte, pero yo creo que aquí la alcaldía de San Cristóbal recauda casi el 80% de los recursos propios de la municipalidad. El otro 18, el 20% lo envía el gobierno por situación constitucional. Sin embargo, nosotros tenemos algunos convenios importantes con la empresa privada, que es lo que vamos a estimular para incentivarlos con los impuestos, la exoneración de algunos impuestos en cuanto a los nuevos emprendedores. Igualmente el trabajo que vamos haciendo con este grupo de importantes gerentes para cada una de las actividades a las cuales vamos a realizar. Nosotros estamos enmarcados en cinco puntos importantes como es la vialidad y el ornato, que fue uno de los fuertes nuestros. El deporte, que yo formo parte de aquí, las importantes canchas de la ciudad las recuperamos. Le pusimos algunas de las canchas importantes de la ciudad, como es el barrio Puente Real y Plaza Venezuela. Le colocamos cepes sintéticos y así muchas de las infraestructuras deportivas. Igualmente las escuelas municipales. Hoy las escuelas municipales están destrozadas. Son ocho escuelas municipales, entre esas una que yo conseguí como una donación que nos dio por haber conseguido el Zambil, la construcción del Zambil, que generó muchos empleos directos e indirectos. Y es una de las escuelas que en este momento también está descuidada. Así que, en cuanto al deporte, educación, en cuanto a infraestructura, en cuanto a la parte deportiva, pues estamos trabajando en eso. Ya tenemos un plan de gobierno que va a ser efectivo con todos. Y otra de las cosas que hay que decirle acá, el alcalde actual permitió que el salario, hay una discriminación, el salario de los trabajadores de la municipalidad son muy diferentes a los que maneja el Consejo Municipal y la Contraloría Municipal. Están por encima casi 10 veces el salario. No sé cómo permitieron de que cuando en la alcaldía, el ente ejecutivo es el que recauda los impuestos y el que menos cobra. Los empleados son los que están marginados, están discriminados. Y para allá voy, la primera semana de enero, a finales de diciembre, haremos la reestructuración de ese presupuesto para que todos, a partir del primero de enero del 2022, tengan el mismo salario. ¿Cómo está en este momento también la movilidad en San Cristóbal, el transporte, el combustible y también cómo se encuentra la potencialidad en lo que serían las actividades comerciales propias de esta zona? Bueno, en este momento por la situación de campaña, pues todo se ha activado paulatinamente. Acá se abrió una de las puertas importantes como es la frontera entre Colombia y Venezuela. Eso permitió la movilización en cuanto al comercio informal y el comercio establecido. El movimiento en cuanto al transporte, pues sí, el transporte ha sido afectado por el problema de que no se consigue el gasoil y mucho menos la gasolina. Les ha tocado hacer colas, a veces salen las placas, a veces no salen. Pero realmente que es un factor que los ha perjudicado. Y aparte de eso, los comerciantes que están establecidos, pues también tienen algunos problemas, algunos chantajes, algunas persecuciones con algunos organismos del Estado que no les han permitido desmanejar su establecimiento como acorde, como debe ser la realidad. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos proponer también con el problema de seguridad. Vamos a ver si podemos hacer el proyecto de seguridad que tiene Bogotá y Medellín con relación a algunas cámaras, a algunos puntos importantes de la ciudad de San Cristóbal para corregir y para mantener a esos delincuentes que utilizan el día o en la noche para hacer sus actos delictivos. Bueno, son muchas cosas que queremos hacer, pero que sí contamos con la experiencia importante. Yo tengo un equipo compacto en esta plataforma unitaria y de los que dentro de la administración funciona. Así que yo estoy muy convencido de que vamos a salir adelante con todo nuestro proyecto. Justamente nos habla de proyectos de seguridad, pero ¿cómo se encuentra también la salud en San Cristóbal? ¿El proceso de inmunización han tenido el alcance necesario para proteger a la población de este virus? Bueno, mire, los alcaldes no tenemos esa competencia. En el caso de San Cristóbal, la competencia prácticamente... ¿Pero cómo ve usted este proceso? Bueno, muy lento, muy lento. Aquí no se ha cumplido con los requisitos que estableció la OMS en cuanto a la vacunación. Algunas partes, ahorita la gente tiene mucha desconfianza con esas vacunas que salieron de algunos países y la gente pues está muy, digo yo, aséptica a colocarse ese tipo de vacuna. Pero sin embargo, bueno, y ahorita aparecieron ahora vacunando a los niños con una vacuna que no tiene la aprobación de los maestros. O sea, la dificultad en cuanto a la vacunación ha sido un poquito difícil. En el caso de San Cristóbal y del Táchira, yo creo que no han vacunado ni el 40% y eso establece que los niños y niñas y adolescentes, en el caso de los adultos, pues no puedan asistir tampoco a las clases por evitar que sean contagiados. Para las personas que nos sintonizan a esta hora, estamos conversando con William Méndez, candidato a la alcaldía de San Cristóbal por partido político COPEI. Venimos de un proceso de abstención, salemos por el consultado, diferentes candidatos, ¿por qué realmente apostar al voto y cómo hacerle también ver a la población de que es necesario realizar el sufragio? Así es, bueno, yo creo que toda la herramienta importante para elegir el candidato de su preferencia es el voto, no es el voto universal, directo y secreto. Y nosotros en cada recorrido, en nuestras organizaciones, en nuestras calles, en nuestro comercio, pues le hemos dicho a la gente que hay que salir a votar porque no tenemos otra. Aquí la abstención, la abstención en el caso de San Cristóbal y del Táchira, pues obedece a las personas que han venido diciendo que no votemos precisamente porque el voto y la abstención son herramientas que utiliza el gobierno para ellos mantenerse en el poder. Así que nosotros hemos convencido a mucha gente de los diferentes sectores para que salga a votar y elijan el mejor candidato, en este caso a mi persona, para la alcaldía de municipio de San Cristóbal, y nosotros vamos de la mano con nuestra gobernadora Lady Gómez a su reelección. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy. ¿Sus redes sociales, por favor? William Méndez, con una sola M en la mitad, arroba gmail.com. William Méndez, con una sola M en la mitad, 1958, arroba gmail.com. Ahí tienen el contacto del correo electrónico para que puedan ponerse en contacto con el candidato. Gracias por acompañarnos el día de hoy vía Zoom. Muchísimas gracias a Globovisión y a Primera Página. William Méndez nos estuvo acompañando, candidato a la alcaldía del municipio de San Cristóbal, en el estado de Táchira, por el partido político COPEI. Gracias a ustedes por...